¡Eh! ¡Abrid los ojos, que es mediodía! Pero, hijos, que el sol entra por todo. ¡Ay, amor! ¡Que soy tuya, muerta o viva! Aquí os dejo la comida. Sobrino, sobrino, que os traigo morcillas, queso y uvas. A las crines, corredor. Lozana, hija, ¿qué es esto? Así duerme desde ayer. Como lechón de viuda. Que no me levanté.